Que onda gente como estan señores comenzamos el vlog del dia siendo las 4 de la mañana con 24 minutos anoche no pude dormir por lo cual nada mas me dormi como una hora hice un live stream este que no pude dormir tenia mucho insomnio y me dormi como a las 3 desperté ahorita a las 4 con 3 minutos este es que estuve editando esta tarde el vlog de ayer para dejarlo subido y el de antier que se cagó lo subí mal al renderizar hubo un error muy extraño y tuve que volver a editarlo y renderizarlo en el momento pero bueno espero que el debo sin divertir todo por la mierda no me he bañado todavía apenas estaba oyendo el pedro no se escucha el ruido del agua pero pues ahorita estamos esperando son 4.25 pedimos el taxi a las 5 y media porque tenemos que estar antes de las 6 y media en la terminal osea bueno que se va a ir un putiza no se va a 15 o 20 minutos pero siempre es bueno llegar antes por cualquier contratiempo y ver si agarramos como quiera un cafecito o pede para desayunar este subirnos al camion prácticamente a dormir no señores vamos para Veracruz estoy muy contento que el pendejo está ahogando este a mucho gusto porque quiero descansar no ando muy en los últimos días no me he estado yendo muy bien personalmente porque tengo muchos como que problemas y ando un poco como que cargado de ellos entonces muchas cosas me han estado saliendo mal siempre he pensado que cuando tú haces algo cargado no de problemas uno va a ser otro mientras era gente y me hace mucho falta un descanso pero aun así no puedo irme al vale madre si no dejarles videos o no grabarles vlogs que es lo que vamos a estar haciendo este ojalá disfrutemos un chingo el viaje ojalá que el pendejo pero lo disfruto porque ese güey viene de otro país y espero que siga un buen sabor de boca estoy seguro que si solamente esperamos que el clima nos favorezca ahora estaba checando y veo que va a estar a lo mejor lluvioso es probable que llueva pero allá van a ver señores van a ver van a conocer este un poquito acerca de el puerto de Veracruz digo yo no soy de ahí yo soy de Cerro Azul pero es muy bonito entonces pues vamos a ponernos una vez echarle huevos animarnos este tratar de de hacer todo ahorita tiene falta para acabar unas cosas este digamos que es todo listo nomás meter cables y pues yo me llevo el micrófono cámara y más cosas por cualquier uno nunca sabe y bueno mucha introducción muy larga como siempre pero gracias a todos ustedes por el apoyo de los vlogs ojalá que se valore el esfuerzo que estamos haciendo más que una vez yo todavía que andara en vacaciones andarles vloggeando yo creo que ustedes si lo valoran muchas gracias por eso y nos vemos más al ratito a ver que pasó bye que onda gente pues ya estamos aquí en determinados autobuses estuvimos llegando tan bueno este bueno un pequeño tour para que puedan ver no les activé a los autobuses cabrón para este avión este pedo bendejo las dejas esta noche si güey bueno estamos de noche todo es temprano gente casi nos volvimos dormí una hora tú durmiste hora cuarenta o media por ahí disculpe que me haya quedado dormido cabrones en el stream pero la voz de la alfalta me abrulle todo muy bueno ah don aquí está este ¿qué pasó? para acá ¿estás haciendo fila? no no ¿no? ¿no? acerquémonos aquí a ver qué pasa bueno gente vamos a comprar los boletos y ahorita nos vemos a ver qué onda gente pues vamos aquí en la tienda donde hay que comprar algo nada de viaje ya me estoy comprando lucherías este ahora anda bien indeciso a ver qué va a agarrar y bueno ya casi estamos por abordar falta media hora entonces ahorita nos vemos ya compramos unas cosas en la tienda si ya depende de mi modo si ahí nos compramos un sándwich unas papas miren te vamos a surtir cada vez te quedamos con la guerra si pero me parece que no porque ahora 35 días el viaje pero es que el autobús es directo no para es completamente directo entonces tenemos que como no hemos prácticamente no cenamos si bueno tú leíste más al suave porque no 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 comí medio taco te aculaste con el taco no comí medio taco entonces pues hice como que hambre y todo eso y ahorita era de chorizo con salchicha y el alfalto dijo no esto no me lo puedo comer así o sea sentía que se estaba comiendo a su machote entonces por la gasilita señores le tenía miedo así como que hay otra y le vi chisagruras en la noche y en la mañana y a lo mejor ni madres y prácticamente pues no cené nada más me comí lo que comimos en la tarde si en la tarde si nos atascamos en la tarde si nos atascamos de comida cabrón pero andamos nada más esperando unos 10 minutos más para meternos a la sala bueno esta es la sala de espera para meternos a donde prácticamente donde se aborda en la tarde hace un rato me está diciendo que le compre uno de esos osos de peluche ahí pero nada más Pedro estaba se tiró al piso cabrón a llorar en el piso yo lo quito y quería cabrón bueno gente de vuelta nos vemos ya que estamos por allá hoy estamos aquí este en la sala de espera en la sala de espera bueno hasta allá el camino sala de espera no bueno la sala de espera sigue adentro aquí estamos en los andenes estamos después de la sala de espera en los andenes ya estamos son las 6.46 faltan 14 minutos para que llegue nuestro autobús miren nos va a dar así como que un leve este y pues ya cabrón puta los envíos cabrones porque checan el video de repente estamos aquí cuando se dan cuenta estamos después 4 horas sí me senten aquí como ellos cabrón o sea les va a tocar viajar a ver a cruz facilito y ahorita me pasaron la revisión pasamos una casita de revisión no puta madre hasta ahora me tocó la revisión de cavidades sí no este a ver falta de los revisión prácticamente todo cabrón sí te revisan todo las faltas lo revisaron todo y le dijo al encargado ay revísime otra vez no tiene unos guantes de látex por ahí no ya casi nos vamos ya debe estar por entrar aquí el bus me hicieron check-in al pedro ahí me hicieron el aceite a ver cómo andaba a ver cómo nos va cabrón qué puta andamos conmigo de sueño ojalá podamos descansar una cosa es que al parecer entró mal clima ahorita en Veracruz entonces vamos a ver cómo se pone la ventaja es que no tenemos hotel con vista aquí es donde se pone feo porque tiene todo el mal tiempo muchas olas pasan en la calle entonces nos tocó agarramos otro hotel pero está bien ahorita estamos ya está amaneciendo aquí ya como que está empezando a aclarecer casi a la cierta amanece si estoy dando cuenta hay diferente en el país bueno nada más esperando que llegue el camino ahorita ahorita las vemos señores ya vamos de salida y la vuelvo ya nos va hasta donde les ahí les juntamos en el camino a ver cómo nos va y la que vean es verdad como ancianos hasta el frente cabrón pero está bien bien a gusto el espacio bien bien a gusto entonces ahorita llegamos más adelante hola que onda gente que tal señores como andamos estamos y esta es la persona de arriba que se fue con toda arriba el autobús que se vaya nos contemos estamos aquí en una pequeña parada señores y pues nada más como que parir al baño algo rápido los oídos bien tapados si si supieran que bien el clima está súper frío está bien frescocito y esto está muy muy agradable este nada está tranquilo nada más paramos a hacer una parada de baño para comprar algo leve y no sé ni dónde estábamos con súper tranquilo el viaje no hay retorno en esta caseta no hay retorno no hay retorno en esta caseta retorno aquí estamos no hay retorno en esta caseta no hay retorno que� pero que no hay retorno que no hay retorno que estoy ahí tirón Bueno gente, andamos, seguimos todavía en lo que sea autobús, pero ahorita donde vea la escuela, le voy a dar un poquito la vista para abajo, yo creo que aquí se puede, ¿no? Checking gente, el juego, bueno, allí hay Pueblo. Este, igual que pueda ver donde andamos, igual estamos, echamos una móvil, media, media gacha, este... Si, cabrón, nos vamos a dormir. Vamos, este, va ya tranquilo, va por acá. A veces se nos tromparon, nos sorprendió, un molesto para nuestra madre, porque hay un momento que empieza a durar, este, pero ya ahorita estamos bien, Miren, miren, ahí, el juego, como viene el alto, cabrón. Será que se ha visto bien, si no es, pues ya que está, está muy, muy chingado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos a vivir de día? 10.40. 10.40 de la mañana. Ya vamos a estar a las 4 horas de día. 2 horas de día, bro, estaremos llegando a Puerto Vallecruz. Bueno, gente, pues ya tenemos que restaurarlo, ¿no? A contarles, va a gastar como se está yendo con la viaje. Bye. Bueno, gente, ya, este, llegamos a Vallecruz. Está un poco fresco. Está bastante fresco. Ahí te ganamos todo el cómo se te quedó. Pero bueno, ya, llegamos, ya lo vemos llegando ahorita. ¿Qué caso te buscaban? Sí, no mames. Están más pro. La verdad, yo vine bien cómodo. O sea, pues ya nosotros bien. ¿Cuál madre el viaje? Sí. Ah, bueno, venga, chicos. No, vengo la cabeza en la pared. Pero bueno, vamos para el hotel, gente. Venimos llegando. ¿Cómo estamos, cabrones? Ven, es el cuarto en el que vamos a estar bien. Sí. ¿Qué les parece? Llegamos, llegamos, gente. Mira, te los caguita fuerte, papá. Algo pesado el viaje, para lo que yo estoy acostumbrado, porque son bastantes horas, pero la verdad, este... 6 horas, creo que exactas, cabrón. A pesar de que hubo neblina, lluvia, sol... Una y cinco, una y cinco. Salimos, siete veinte. Siete veinticinco salimos. Ajá. Y el lado una y cinco. Ocho, nueve, diez, once, doce, una. Seis horas. Menos de seis horas. Menos de seis horas. Sí. El chofer. Y bueno. Un poquito de la vista que tenemos con un chingo de aire, señores. Pero... Ya estamos, como pueden ver, en el puerto de Veracruz. Este... La habitación, ¿qué tal? Sencilla, tranquila. Sencillona. Dos camas, que es lo que ocupamos, nada más. Agüeo, su pantallita. Un buen espacio para verla. Checa. Ah, bueno, el cagadero sí está. Maravilloso. Ahí está. Ahí está, señores. Mira, las tallitas, papá. Sí. También. Aquí se puede maquillar también el pedo. Ahí está hablando, cabrón. Sí. Y bueno, gente, pues ahorita vamos a... Miren, hay falta poniendo porno, nomás empezando el viaje. ¿Cuál? Pues... Ahorita vamos a ver, este, instalarnos. Y ahorita nos vemos, este... En un ratito más a ver qué vamos a hacer. Así es. Está un poco fresco. ¿Hay mucho aire? Hay mucho, mucho aire. Mucho aire, mucho aire frío, pero... Pero muy pro, la verdad. Sí, está tranquilo. Estamos como a 20 grados. Le damos buena vista a la estación de buses. Así es, señores. Entonces, nos vemos en un rato más. Bye. ¿Qué onda, gente? Pues ahorita vamos para las Américas, señores. Quiero que vean cómo se hacen las palmeras, para que chequen el aire que está corriendo. Qué bueno, está agradable, ¿no? Ahorita está como a 20 grados. Vamos a ver si es un chingo de aire. Entonces, pues vamos a manejar para allá, a ver qué onda. Y ahorita vamos a ver si le grabamos un poquito que andamos por allá, para que puedan ver también ustedes. Ya checamos el internet. No está tan pro, pero tres cuartos de media de subida, cuatro de bajada. Y para un livestream si jala, de Caguatón. Entonces, pues ahí vamos a ver qué pedo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos? Estamos aquí en la Plaza de Américas, en Veracruz. ¡Qué huevo! Estamos en el Carl Jr., güey. Como lo pueden ver. Este, y bueno, por ahí nos dijeron... Bueno, puse un tuiter que íbamos a poder aquí, y por ahí creo que dos subes sí que a lo mejor caían. Un par se reportaron, sí. A lo mejor sería muy chingón que a lo mejor se daban una vuelta. Saludarlos conocer gente veracruzana también a huevo. La verdad que estoy aquí, cabrón, no mames. Estaría chingón conocer gente de acá, señores. Bueno, está bien frío, les comentamos, está bien frío el clima, hay un montón de viento, pero está divertidísimo, o sea, a mí me gusta ese clima, yo lo disfruto, no es como que me haya aguitado y el alfato así anda bien en culo, anda ahí todo abrigado así como un viejito de 80 años. No, cabrón, está frío, en verdad no hace tanto, o sea, está como a 20 grados la temperatura, pero el aire que está corriendo, como dentro del norte, el aire que está corriendo está muy frío, la temperatura está normal. Nada más que el aire está bien frío, y cuando mucho viento, según se pronuncia que se vaya a quitar mañana, pasaba mañana. Así es. Entonces, nada más esos días, ya por fin de semana, la vamos a poder agarrar chingona, por lo menos estamos aquí en la plaza, pues aquí en el modo de Guarraide, cabrón. Ojalá que se caliente pronto para, pues porque las viejas anden más peladitas, ¿no? Peñando. Pero bueno, que ahorita vamos a comer y ahorita en un ratito más estamos viendo. A huevo. Vale. ¿Qué onda gente? Miren, nada más chequen la clase de jotería. Venimos con Pedro al Sara, le digo que que bien se nos vería con este pantalón verde y esa chaqueta color mierda. Apenas te queda, cabrón. Con un sombrerito, esos medios cotones. ¿Están chidos? Sí, y bueno gente, nos topamos aquí a un suscriptor. ¿Cómo te llamas, cabrón? Jonathan. Jonathan. Mi compañero de aquí vive aquí cerca. Unos 15 minutos. 15 minutos de aquí nos cayó. Y cayó a volar donde vio al chiquín. Así es, nos cayó aquí, entonces, pues que a toda madre conocer a gente de aquí de Veracruz. Es el primer día que venimos llegando. Ahorita cabrón no tenemos corte ni dos horas de aquí que estamos llegando. Llegamos a la una. Entonces estamos echándonos la soda de Carl Jr. ¿Qué pedo? ¿No fue a colito una vez? Sí, no sé, escoge tú lo que quieras. Yo creo que con ese pantalón amarillo te verías muy bien, cabrón. No, man. Y la chaqueta color mierda. Y la chaqueta color rosa. Pero sí, cabrón. Bueno, gente, todo el ratito nos vemos. A ver qué vamos a hacer. Quedamos una vuelta todavía. Andamos comiendo Carl's y por ahí. No, ya no es tomando, cabrón. No, ya no es comiendo. ¿Ya comiste Carl's? No, porque traje de un pedazo de cebolla como... Y ya nos putearon varios que, puta, que me traes a comer hamburguesas en vez de comida mexicana. Dicen que por qué chingos los traigo de Pedro a comer hamburguesas a Carl's y no comida mexicana. Yo ya soy hasta la madre de comer mexicana también, señor. O sea, ya no he... ¿Te hubieran comido unas picadas? Unas picadas de huevo o chorizo. Lo he estado consiguiendo todos estos días y comiendo pura comida mexicana. Y ya me tocaba una hamburguesa en el Carl's, cabrón. Una, cabrón. No mames. Pero bueno, gente, hoy estamos en Red de Tomás, nos vemos a ver qué pegs. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué onda que entendamos todavía aquí en la plaza? Este... Quiero tocar este brother. Y llevó a otro suscriptor. ¿Qué onda? ¿Y él qué es? ¿Qué es él? El primo. El primo, el primo. El primo. Tiene que ser un hombre. ¿Eh? Sí, sí. Tienes que suscribirte al canal. Like, comete y favorita. ¿Cómo te llamas, carnal? Aldair PB en Twitter y en YouTube, Aldair 17, 18. Bueno, pues ya se saben, señores. Pues aquí vamos a ir todo otro rato en la plaza. Estamos aquí a gusto platicando. El primero ya fue a comprar su ropa gay. Para la noche. Es Sara, es Sara. Es Sara. Buota. ¿Y ni vio en la bolsa? Ah, no. No, pero Twitter. Ah, sí. Bueno, y ahorita a ver qué hacemos. Vamos a hablar otro rato aquí, yo creo. Y nos vamos a ir para el otro. Tengo que hacer un live stream. Platicando. Un live stream platicando con la banda. Yo creo que de una hora, hora y media, tranquilo. Sí, eso sí. Y a ver qué hacemos en la noche. Porque la noche nos esperan. Es la noche nos esperan. La noche. No, avácelo, avácelo. No, puta, ven. Porque todo es jodería. Todo es jodería. A ver, pero ya está grabando. A ver, pero la gente, ¿qué están haciendo acá? Viendo viajes, ¿qué más? No, es que hay tres viejas ahí. De ahí se ve el disimulado al perro. Muy, muy bonitas. No, es que no es disimulado, no. Están prendidas también por el otro lado. O sea, una vez en la luz. Y no, pues estamos apreciando el panorama aquí. No, el panorama. ¿Qué se llama? ¿Qué? El... Su belleza. Y la verdad es que estamos bien. Y lo que pasa es que estos caras dicen que disimulen un poco, pero están algo lejos. Entonces no hay pedo. O sea, no lo están viendo realmente. Obviamente tampoco esto es un desgenerado, un desparado. Así es, y le damos a ver un tour para que puedan checar toda la plaza. Que puedan ver la plaza. O sea, no lo están viendo. O sea, aquí estuvimos, hemos estado aquí ya por un gran rato, una hora. Ya, con los compas que nos vinieron a visitar. Por ahí conectada. Entonces, para reportar, ¿verdad? Que todo está mejor. Sí. Y... Nos estaremos hablando. Más arredito, pues ya, este... Esperamos cuando lo veamos y... Y recuerden que el IC se la come. Más que registrada, güey. No va a meter copyright en mi video que va a llevar yo madres. Por eso nos vemos, gente. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos, señores? Pues lo que pasó es que ese dato llegamos de la plaza. Nos quedamos aquí en el hotel. Preparamos todo así como que para hacer un live stream. Pero, sinceramente, andábamos... Bien. Bien pinche cansados. O sea, ustedes se dieron cuenta de lo que dormimos. Y, este... Y, pues, no. Decidí un mejor... Me quedé bien jetón, la verdad. Dije, no, mejor no voy a hacer live stream. Posiblemente ahorita un reto hagamos uno. Ya como que dormí unas... ¿Qué eran? ¿Cuatro horas? ¿Tres? ¿Por ahí? ¿Te dormiste como a las seis? ¿Qué edad? Pasan de las diez. ¿Oce? Sí, sí dormí algo, señores. Porque sí andaba bien jodido. Y ando muy descansado. Este... El clima, pues, está refrescando más. La gente dice que se puede llegar a calmar mañana, pasados, o sea, los próximos días. ¿Qué es con normal que suceda? Ajá. De repente. Entonces, este... Ahorita estábamos así como que... Yo creo que estaba medio cansado todavía. O sea, a pesar de que me acabo de despertar. Me siento así bien madreado todavía. Y íbamos a comer, pero igual íbamos a comprar algo aquí cerca. Estaban unas taquerías. Chinga taquerías. Un huevo. Y se ve que después de seguir trajando tacos, ¿verdad? Este... Y bueno, ahorita nos vemos, señores. Lo que sí, una disculpa a todos. Por no haber hecho el Einstein. Pero bueno, ya vimos que todo sí jala bien. Instalamos todo. Todo jaló perfectamente. Y ya sea que hoy hagamos uno en la noche. O sea, ayer, si tú estás viendo este vlog. O ya sea que este... Que mañana. O sea, hoy que estás viendo este vlog. Y pues a ver qué pasa, señores. Entonces ahorita les avisamos. ¿Qué onda, gente? Pues ya pasamos a terminar el vlog del día de hoy. Vlog número creo que es 48, si no me equivoco. Este... Son las... Creo que casi 2 de la mañana. ¿Qué hora es? Las... 2.12. 2.12. Aquí anda el Pedro. Ahí está editando unos videos. Este... Y bueno, gente. Pues aquí andamos. Todavía ha sido un poquito fresco. O sea, está... Tranquilón. Ya subió la temperatura. ¿Eh? Ya subió la temperatura. Sí, está subiendo la temperatura poco a poco. Este... Miren. Para que vean. Ustedes van a sentir el frío, señores. Sí, cabrón. Este... Para que vean un poco. Y bueno, darles gracias a todos ustedes por... En el livestream de hoy hubo una... Muy buena respuesta de gente que se conectó. Vamos a tratar de hacer esto. ¡Cérrate! ¡Puta! Me asustaste que... Es que hay que dejar eso. Ahora se ve ya. Ah, no se pueden cerrar. Así está. Sí, ahí está. Este... Gracias por la respuesta de la livestream de hoy. Estuvo muy chingón. Se conectó mucha gente. Gracias a los dos suscriptores que fueron a vernos a Plaza Américas. En verdad, se los había un chingo. Al Yona y al... ¿Cómo se llama? ¿Y el otro? Aldair. Aldair, creo. Sí, Aldair o Aldair. Gracias por sus likes, señores. Como les digo, ojalá podamos lograr buena cantidad de likes para poder seguir haciendo esto ahorita que estamos aquí en Veracruz. Ya que pues, este... Solo viene de vacaciones, cabrón, ¿no? Y hacemos lo posible por estar compartiendo con ustedes. Exacto. Este... Y bueno, gente. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Les comparto como siempre el desmadre. Pórtense bien, señores. Y nos vemos en la próxima, banda. Bye. Bye. Bye.